¡Buenas tardes! ¿Cómo está la gente hermosa de Aries? Bienvenidos al canal de Tarot YoSel444. Acá estamos para hacer la lectura general de energías para los arianos del canal de Sol, Luna o Ascendente. Ya sabés que son lecturas generales, que no son personales. Si te resuen las tomadas, si no las dejas que pasen a quien corresponden, ¿sí? Y vamos a ver qué energías va a estar manejando la gente de Aries a partir de que les llegó este video que es atemporal. ¿Cuándo te llegas? Cuando tenés que tomar los consejos y aplicar las energías que salen en esta lectura. ¿Sí, Aries? ¡Vamos! Vamos a arrancar con el oráculo de Tarot Angélico para vos, Aries. ¡Guau! ¡Qué linda energía! El ángel de las bendiciones. Te encuentras protegido y bendecido por las estrellas en este momento. Utiliza tu conexión e inspiración estelar para crear cosas bonitas. Cree en tu intuición. Lee las señales del cielo. Ábrete las sincronicidades. Los mensajes están en todos lados. Solo es cuestión de estar receptivos. Muestra tu esencia al mundo. No ocultes lo que eres. Porque eres perfecto tal y como sos. Hermosísima energía para las personas de Aries para arrancar esta lectura. Vamos con otro mensaje del oráculo de los ángeles. A ver. Brigitte. Se salió, Aries. A ver. La precaución está justificada, te dice Brigitte. Mira en lo profundo de cada situación antes de continuar avanzando. Importante este mensaje para la gente de Aries. Precaución antes de avanzar. ¿Sí? Controlando los impulsos, Aries. Vamos a ver qué energías tenemos a través del tarot de sabiduría de brujas. Estamos utilizando hoy. Después, al finalizar la lectura, les voy a dar un mensajito del universo. Consejo de los guías. Signos con los que pueden estar conectando. Iniciales de letras. ¿Sí? De nombres, mejor dicho, no de letras. Con los que pueden estar conectando. Así de que arrancamos. Conectate conmigo, Aries. A ver qué consejo tenés para escuchar. Bueno. Momento de equilibrio, Aries. ¿Sí? Momento de equilibrio de conectar con las emociones. Observar hacia dónde querés seguir. Estás ahí en suspenso, reacomodando las ideas. Mirando alguna situación desde otra perspectiva. Analizando. Nada de andar arrebatándote, Aries. Estás en un momento de analizar la situación para ver hacia dónde seguir. Y esto lo veo relacionado con la parte amorosa, emocional. ¿Por qué? Porque tenés algunas dudas en alguna situación. No sabés para dónde continuar. No sabés cómo va a seguir la relación, la situación o la persona. ¿Sí? Qué intenciones tiene con vos. Entonces estás tomando ahí precaución. Como te dicen los ángeles. ¿Sí? Observando hacia dónde seguir. ¿Hacia dónde querés seguir, Aries? Hacia una conexión sana, fluida, libre, amorosa. ¿Sí? Lo que te mereces. Ni más ni menos que eso. Entonces por eso estás con tantas dudas y observando hacia dónde seguir. ¿Sí? No, 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 no estás con ese impulso y arrebato habitual que tenés. Estás midiendo más las consecuencias de tus actos. Viendo hacia dónde querés seguir. Pisando sobre seguro. ¿Sí? ¿Para qué? Para sentirte bien. Para estar donde querés estar. Para empoderarte. Para ocupar tu lugar. ¿Sí? Bueno, te digo que estás con mucho poder de manifestación. ¿Sí? En estos días ha sido que los tenés que aprovechar. Manifestá todo lo que querés resolver y... Atraer a tu vida. ¿Sí? Porque se va a estar cumpliendo, Aries. Porque estás con la energía del mago. ¿Sí? Así que que... Aprovechá estas energías para ver hacia dónde vas a seguir y dónde vas a continuar. Quizás necesitas cerrar un ciclo con el pasado en lo amoroso para poder avanzar hacia el futuro y conformar esa pareja estable, sana, libre, fluida, como venís pensando. ¿Sí? 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 La parte económica, Aries, se viene una explosión de dinero. Maravillosa la parte económica. Con nuevas propuestas, con ingresos de dinero, inicios de inversiones. ¿Sí? Y vas a poder concretar eso que tenés en mente con respecto al plano financiero-económico, Aries. ¿Sí? Porque tenés la concreción de todo. Para los Aries que juegan a la lotería, les gustan los juegos de azar, ¿sí? Las energías que me están saliendo acá son que es muy posible que tengan una sorpresa del destino, ¿sí? Por azar. Y el dinero que está por ingresar a su vida venga de ese sector, del azar. Así de que los que juegan, les pido que me comenten si ganaron. Y los que no juegan, que vayan y se jueguen un numerito o algún algo a la lotería o demás. Porque todas las energías están a favor para movilizar toda la parte económica y que entre un dinero inesperado, ¿sí? De alguna fuente inesperada. Se cumplen sueños, me dicen acá Aries. Se cumplen sueños. Quizás tenías algún objetivo, alguna meta, algún sueño ahí en el tintero. Y el momento de que se ejecute esa acción del universo es este momento, Aries. Así de que enfocate en esos sueños que tenés porque no falta mucho para que se concrete esa situación. Y venga por justicia divina, ¿sí? Porque te lo mereces. Ese sueño que tenés o ese milagro que va a suceder en tu vida, es realmente porque te lo mereces. Así de que reclama estas energías, Aries, ¿sí? Porque son buenísimas. Con respecto, volvemos al plano amoroso, ¿sí? Hay algún grupito de Aries que está necesitando soltar alguna situación y cerrar un ciclo. Observar hacia dónde necesitan ir para tener una estabilidad emocional, ¿sí? Porque en el lugar donde se encuentran en este momento, saben que no es el lugar que tienen que estar. Hay mucha mentira, mucha falsedad, cosas poco transparentes. Eso les genera angustia, ¿sí? Tienen que cerrar etapa con mucho amor, con mucha gratitud. Besito en la frente y continúan con su vida, Aries, los que están en esa situación, ¿sí? Viene un viaje, una mudanza, un cambio de destino. El ir a trabajar al exterior o personas que se contacten con ustedes ofreciéndoles algún tipo de trabajo, proyecto, servicio del exterior, ¿sí? Esto es algo que va a ocurrir de una manera inesperada en sus vidas, Aries, ¿sí? Es obra de absolutamente del destino, un cambio inesperado, ¿sí? Que viene por justicia divina. Que ya es hora. De que les toque, Aries, esa oportunidad. Así que no la desaprovechen. A los que les llegue esta oportunidad, enfóquense y vayan para adelante porque va a ser súper positiva, ¿sí? Súper, súper, súper positiva. Bueno, espero que te haya resonado, Aries. Estas energías buenísimas, ¿eh? De cumplir sueños, de aclarar dudas, de ver hacia dónde seguir. Viene un dinero inesperado. Estás con mucho poder de manifestación. Te vas a empoderar, salir de tu zona de confort. Los que necesitan concretar o están en una situación donde quieren aclarar la situación con la pareja, se aclara y se concreta. Bueno, unas energías maravillosas. Alguien para vos, ¿eh? Vamos a ver qué te dice el universo. Propósito, que dice el universo. Encuentro el sentido y propósito de mi vida. Me motiva y me llena de entusiasmo reconocerlo y explorarlo. Que así sea, si es y así será. Es un poquito lo que te estaba diciendo, ¿no? Que tenés que enfocarte en lo que querés e ir por tus sueños, Aries. Vamos a ver qué te dicen los guías. Valore sus talentos. Primer mensaje. Perdónese. Segundo mensaje. Y póngase al servicio de los demás, Aries. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. A ver. A partir de que te llegó esta lectura, que es atemporal, Aries, ¿eh? Mujer Géminis. Mujer Pisces. Signos de Fuego. Mujer Sagitario. Mujer Virgo. Y Hombre Acuario, Aries. Signos de Fuego. Aries León Sagitario. Vamos a ver con qué iniciales vas a estar contactando, resonando. Pueden ser personas especiales. Pueden ser familia, amigos, empresas, ¿sí? Y latina P, L, F, J. Y latina E. No. Y latina P, L, F, J, Aries, para vos. Bueno, espero que te haya resonado la lectura y que me lo dejes en comentarios. Que reclames todas estas energías, ¿sí? Que se te aclare toda la situación para ver hacia dónde continúan en el plano amoroso. Y decretá toda esa fortuna que viene a tu vida, Aries. Te lo pido, por favor, no me lo dejes pasar. Te leo en comentarios. Te quiero, te mando un beso gigante. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.